Muy buenas tardes, mi nombre es Los Vintage, bienvenidos de vuelta a mi canal Vengo a presentar lo que es el Battle Pass El pase que salió ahorita en la última actualización Vengo un poco jadeando porque fue de posestarle al buen Oxxo para comprarlo Sin embargo quería que ustedes lo vieran paso a paso Desde el principio aquí mi amigo Dex, o Gasparsito como le digo de cariño Este, ya lo compró, ya me dio una introducción Si quieres dile, Gaspago Ah bueno, entonces digo, me dio la oportunidad Entonces, Dwarf Look Inside Y ahorita, ahí vienen muchas pesteñas, ahorita déjenlo compro Para poder explicar paso a paso Aquí está, ya aparece Winter 2016, lo debo haber dicho en inglés, Battle Pass Venga, ahora dice Activate Pass Sin modo no, le activalo Y me acaban de dar, lo primero que te dan es un cofre ¿Te abriste el tuyo, Gasparsito? ¿Ya viste tu cofre? Ahí, eh, todavía no A ver, todavía no ¿Te damos abrir o qué? Pues, como quieras, aquí es bien, bueno, déjenme enseño Aquí viene, te dan al principio un cofre Como pueden ver, te dan un terreno de invierno Estaba chido en el Dota 1, había una modalidad para que fue de invierno Y te dan una pantalla de carga Estos son los tres ítems esenciales Y lo van a aceptar all Aceptar todo Entonces, si quieren, vámonos al cofre Gasparsito, abre tu cofre, ¿no? Para que... Para que digas que te salió Vale, vale ¿Le doy primero yo o le doy tú? Bueno, miren, como pueden ver Hay unos sets pasadísimos de lanza Está el de la Benje Este, Great King Great King se ve un poco promedio Ha habido mejores El Storm Spirit parece un Samurai Está muy padre este concepto Me gusta, parece un Samurai Me gusta mucho Aunque ya no se juegue Está el de Centaur El de Centaur Yo creo que está muy chido Y como podrán darse cuenta Tiene... También tiene efectos Chequen Se ve muy chido el efecto Vamos a ver de los demás rápido No, no tienen Creo que nada es de Centaur Este, el de Skygrath El de Skygrath No, nada más el Centaur Ah, el Centaur ¿Y cuál? El Skygrath, ¿verdad? También tiene efectos Bien, chequen Ahí están unas alas Al parecer, está chido Me la tengo más el del Centauro Y un Courier El Odds Ya últimamente han sacado Puros Couriers Con base en... En... Héroes O en el Roshan Inclusive, Gasparcito Tú tienes Couriers de esos, ¿no? Ese sí Tengo Condar Bloodseeker Pen Creo también Al parecer al Gasparcito Sí, algo así le va chido Y bueno, aquí vienen unos puntos Al parecer para el Compendio Y por la versión más rara Que es de Love Vamos a abrirlo una vez A ver Start A ver qué va, Sofé, me sabe Yo no soy de suerte Con... Con los... Cofres Por favor, Centauros No, ya se fue el Centauros Ya... Ya también le di Vamos a ver No, le salió Red King ¡Qué asco! Ok, ok Aquí está el Red King A ver, ¿qué te salió Gaspar? Me salió... Mmm... Esto era en sí ¿Te lo trae o qué? Ja, 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 ja Bueno, pues el chiste es abrirlos todos Vamos a abrirlos todos, ¿no? Vamos a liberar el... El Compendio Sí, vamos a abrir primero el Compendio A ver, ahora sí Gasparcito, tú tienes razón Nos vamos a inicio Y... Vamos a ver qué tal Ya, ahora sí Como pueden ver Está Home Quest O sea, aquí tienes Bueno, sí Primero vamos a Quest Son, este... Misiones Al parecer tú eliges un camino Gasparcito, tú sabes más Al respecto No, no, no Vamos, creo que tienes tres opciones Uno para Myth Uno para Support Y otro para... ¿El primero es el Myth? Eh, sería elegir No, no, no Tú eliges, al parecer Creo que va a ser así Eliges un camino a seguir Sí Si quieres hacer La quest de Support Ah, sí, miren Aquí se Support Skills Me parece Ah, no, no, no Eliges un camino Y creo que son misiones Entre cada camino Yo la verdad Desconozco ¿Conoce Gasparcito? Sí Sí Sí, es como Algo así como hacer Un tipo de quest No tengo entendido Como cuáles misiones serían Y al final La recompensa sería Desbloquear el set Bueno, yo Ajá Incluso no sé Si te puedes meter Vintage A la página No, ahorita no Ahorita nada más Hay que hacer el review Te dice Ok Sí, bueno A ver, voy a ver Al parecer No sé si puedes elegir Más de un camino Eso sí lo desconozco Pero tú eliges Tres caminos Ya nos me suena Gasparcito Vas haciendo misiones Este Y Tú eliges El primer set Es de Lich A ver, no No me deja cambiar No me deja cambiar A ver, vamos a ver A ver Ya le diste No, todavía no Todavía no elijo ¿Cómo bajo de quest? ¿Cómo bajo de quest? Ah, aquí está Viewed Path No sé A mí nada más me da Así como la opción Bueno, aquí está El de Lina El Primitifo de Lich Aquí está el de Lina Si quieren Porque yo sé que Lina Es amada por todo el mundo Y el último Que creo que Gasparcito Y yo nos vamos a Inclinar por ese Es el del Night Davion Este set Como por ejemplo Está muy muy chido Yo creo que sí lo vale Tiene dos estilos Uno oscuro Y uno dorado Yo creo que este set Sí vale muchísimo la pena En lo personal Gasparcito Creo que concuerda conmigo Que este es el mejor set De todos Y pues Ustedes eligen Su camino Ya lo que ustedes Elijan Van haciendo misiones Ahí está Restora Este O restaura Perdón 3500 de HP Y 1750 Para todos tus amigos O Haz 2500 de daño Mágico O puro Aéreos enemigos O sea Son Son Como las que Habiden Con pedidos Anteriores Ahora también Regresó Lo de las apuestas Gasparcito ¿Tú qué opinas De las apuestas Son buenas O A mí me gusta Sí le dan más Ahorra Al dotar De hecho A mí sí me encantan Las apuestas Aunque pierdo Y me no juega Pero bueno Es otra historia Ya saben Las apuestas Lo mismo Aquí vienen Tus logros No sé si te den Puntos De esos sí Desconozco muchísimo Espacito Ok Podemos ver Lo de las Cuesta Sería Lo que estabas Comentando ahorita De que es para Desbloquear El dorado La ventana De recompensa Al parecer Todo comienza Obscuro Y si lo desbloqueas Después de Dos millones Quinientos Mil puntos Desbloqueas El dorado Pues nos vamos A lo que son Los tres Los tesoros Y aquí Te va a ir marcando Si te fijas Tú debes de tener Marcado Entonces El que te salió ¿Cuál te salió Dijiste? Ah ok Ajá Ok Entonces Se van a ir marcando Conforme los vayas teniendo El breaking Eso te lo he marcado El chance Of mal Ajá Al parecer todavía No salen Esperemos que sean sets Muchísimo Mejores de los que están Poniendo Que ya están Muy 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 padres Eh Después Ah el de rubik Mira Dale Y sale la burbujita Oye Me menciona el de rubik El de rubik Es como la atracción Principal de aquí Y también el slardar Ya lo están viendo En pantalla Lo están viendo En pantalla Si Está muy pasado De la Si 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 El de rubik Se lleva el premio Te lo juro que si Si el slardar ¿Dónde está? No lo veo Parece que estamos Vendiendo el producto Para este No no lo veo En el 2 Muy 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 padres Después Ah si aquí están Si 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 Checa nomás Recompensas Set pro Entonces ya Aquí te van a dar emoticones Si set pro Te dan el El trade infuser Ese es el que hace Que los Los efectos A los A los sets Eh Vienen Como cuando te transporta O cuando te cura En la fuente A los efectos El efecto Para cuando te teletransportas Couriers Wards Igual Efecto de daga Ajá Eh Igual Todo Todo Ajá Igual Falta eso Igual lo del Para formar Los wards del phoenix Si todo esto Como de compendio También el efecto de ur Siempre han existido En el perfil De cada quien Y hay Y hay trofeos Un apartado que dice trofeos Y ahí quedan Solamente Son como Para presumir Un Si hay trofeos Ajá Termina precisamente El 30 de marzo Mira aquí dice que Tienes dos meses Cinco horas y 20 minutos Para jugar esto Y ganar Y pues ya Lo del compendio Ahí Vienen los Y ya pues nada Es aquí rápido Porque ya el video Duró un poquitín Estaba el compendio Ya saben lo que es un compendio Para Los equipos que van a jugar Y demás Pero ahí le dejamos Gracias por Gasparcito Por decirnos Todo Yo creo que Es acá el video Es un review rápido Porque queremos jugar Y ganar ya Y nos vemos al siguiente video Voy a postar De Five Nights Hasta el rato Y hasta la próxima Vean Lord Vintors Compartan Suscribanse Y denle me gusta Y Gasparcito Les va a hacer un striptease En sus casas Simón Jálense Chao Claro Chao